El tiempo es arena cayendo entre tus manos Cada segundo es una vida, no mueras en vano El amor que me das, te extrañas y te vas Ya no hay vuelta atrás y tú no estás Tú que esperas al ver mi cara, mi vida entre problemas Dilemas sin solución, aún así nada me frena Esta es mi escena, mi condena y mi cadena Encadenado al rap, encadenado a las penas Mi mente almacena, noches frías y luna llena Aprovecho cada una porque puede ser mi última cena El tiempo es arena cayendo entre tus manos Cada segundo es una vida, no mueras en vano Todo lo que he logrado no fue fácil, lo sé Pero me conforta saber que yo mismo lo gané Eso lo siente, escucha los latidos en la letra Vivo porque digo lo que escribo en la libreta Metas cumplidas, metas en fracaso Todo es una pieza para lograr cada paso Para lograr cada paso El tiempo es arena cayendo entre tus manos Cada segundo es una vida, no mueras en vano El amor que me das, te extrañas y te vas Ya no hay vuelta atrás y tú no estás Burbujas de humo y verso de mi boca si el cielo flotan Presos a los besos de tu boca Otra canción de otro día, de otra sema de otro mes Así se me va otro año y el daño como es a veces Una noche fría el recuerdo me da agonía Pensando dónde estarás y en la pantalla tu fotografía Sonrisa sincera perdida en el que será que se verá Allá afuera esta primavera era de violencia y tantas caídas personas falsas Corres o te alcanza, corres de más se te cansa raza No soy famoso, no hay feria ni para un bocho Hay quien cree que estoy en la cima por el rap que derrocho Ocho rimas, siete maravillas, seis siglas, cinco manías Cuatro poesías, tres días, dos agonías, una vida ¿Quién diría? Volví a la vista atrás cada que puedo Presa del sentimiento que encuentro, no muerto el recuerdo El tiempo es arena cayendo entre tus manos Cada segundo es una vida, no mueras en vano El amor que me das, te extrañas y te vas Ya no hay vuelta atrás y tú no estás El tiempo es arena cayendo entre tus manos Cada segundo es una vida, no mueras en vano El amor que me das, te extrañas y te vas Ya no hay vuelta atrás y tú no estás El amor que me das, te extrañas y te vas